Y la misma para nada, el recho tako pama que mueva la quizada, la vida que está caída, la misma para nada, el reflejo del movimiento y la cama, tú desde nada. Y la misma para nada, el recho tako pama que mueva la quizada, la vida que está caída y cada vez en la 살�quedad, y la misma para nada, el reflejo del movimiento y la cama, las condenas y levántala cara, mi Roja, mienta mirada, mi joven es nuestro punto y la cama, tú desde nada. Mi farmacia, tu corazón county, lo gracias por lidar, No manda que tú y sancables que esperan a la noche y moriré para el árbol. Me empiezan a encontrar y no quieran acostarse. La fuga de la tarea de la mano no pudo levantarse con la pipa en la mano. Se entiende el aroma de la señora que domina en la zona. Si ya no razona, no llego, rastora. Ya no es mi gesta, no lo quiere personal. Eres el solicitado que me quito a uno más. Se trata primero del carro pilotear. Seguro sería manipular el costal. Te espero abrir los ojos y aceptar la verdad. La vida está dispuesta a mirar otra posibilidad. Adelante fue el guerrero. Pisa con sus sueños, desventa, deja. Y el desespero en tu cara no me lo vas a negar. Quiero mal, vale como despierta. Pero fume, fume, lo único que piensa. Un piste perversa. Así pasa el tiempo y no andas. Así rechaza, seguro de cantar. Tu familia por la tija que el pita. Demonias malos y almas. ¿Qué muchachos? Todo bien. ¿Sí, papá? ¿Cómo va, monero? ¿Y qué? Están pegando el sartón. ¡A ver, no, papá! ¡Dejo subida! ¡No va a jugar con la mía por ahí! Una chupadita de dedos, ¿no es, Ñero? Uy, ¿qué ha pasado con el pinguña, Ñero? Uy, eso, ¿qué le caerá en el coche? Por ahí le impregnamos. Una rueda. ¿Y el número de tienen? ¿Cómo eras a buscar plata o qué, Ñero? Bueno, entonces se mordió. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. ¡Yo, Marico! Nosotros vamos a entrar, a por ejemplo. Una cueva, es una cueva de puta ché, tío. Ya, ya, todo bien, todo bien, todo bien. Si, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Pues de veras, papá? ¿Cómo ves tu salto? Si, todo bien, todo lo que le traje el regista. ¿Una regista a carrer? Hágale, bueno, voy a probarlo. Tío, papá. ¿Cuánto está preciéndolo? Yo voy a dar 800 al zambas. Uy, no, no, no. No, 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 no. Bueno, palo. Es como unas 4 horas más o menos, ¿sabes? La recita. La recita. Venga, con la recita. Como ya sabes, hace mañana por la placa. Ya sabes cómo es. Ya sabes cómo son puertas. Ya sabes. Ya sabes. Aló, yo lo que hay cuesta. Sí. Listo. Yo tengo la moto ahí. Si la quiere dormir, yo no. Que me irás. Nos vemos, obvio. Al que amo. No me llames, que yo no llamo. Aló. Yo, parcero, vengan y digo, no seas ciego. Vame la moto, venga. No seas ciego, no rea. Veo que yo lo conozco, no seas ciego. Pero... Vea que usted no sabe cuánto me llamo todo así. Todo bien, negociemos, negociemos. Cuánto me pide. Venga, le digo, no seas ciego. Vete. No... ¿No? ¿Pero qué? ¿Pero qué cambiaste a su cara? ¿No? A ver la salón de un poco. ¿Para? ¿Pero qué? Pero yo pero por ejemplo es el baile, no lo ve. Pero es el baile de lo reina, ¿es? Jajaja. Eso es lo que hay que ver con él. Eso es lo de raíz. Qué me parece lo que yo soy, yo. No lo sé. ¿Qué es que? Tiro la cara que pone, adorabien el saco del tono fehino a la vez que le pido la piedra me pido la piedra me da un brindar y a la parada tienen un peru y no lo veo con el todo Uy, dedo. Uy, dedo. Uy, dedo. Uy, dedo. Ahora es mi tío hombre. Uy, dedo. Matélo, Héctor. Héctor. Uy, tu también para nada. Ya no. ¿Listo? Listo, listo. Mira. Mira la plata y... Uy, en este es un mosto. Háganlo, ¿cuánto? Ya le dije dos palos. Háganlo. Mi mamá. Mi mamá. No se conoce, yo no lo conozco. Nos vemos, socio. Mira. USB Mi mamá. Mi mamá. No se conoce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!